Hola, yo soy Antonio Zanit y ustedes están viendo mi canal en YouTube. Estoy en el Teatro La Castellana, el Teatro Nacional, porque estoy aquí con mi obra Todo lo que siempre quiso saber y su papá nunca lo explicó. La idea de estar aquí ahorita en YouTube es contestar todas las preguntas que yo generalmente contesto en el teatro, en vivo, a la gente que me hace preguntas o las preguntas que me mandan por el Twitter. Entonces voy a contestarles acá, porque algunas personas no han podido venir o no pueden venir al teatro, entonces las voy a contestar aquí en mi canal. Esta pregunta la hace Darly Cárdenas, arroba Darly, raya al piso, 96. Y pregunta, arroba Antonio Zanit, ¿por qué no les gusta admitir que están perdidos? ¿Cada pregunta les resta tamaño? Darly, no, no nos resta tamaño. Nosotros pensamos que, todos los hombres, pensamos que nacemos o llegamos al mundo con un mapa del mundo y un pipí. Esas son las dos cosas que los hombres pensamos que tenemos. Porque cuando nosotros nos perdemos, no preguntamos. No estoy perdido. Estoy descubriendo nuevos terrenos. Es una nueva ruta. Siempre, siempre. Por eso es que las mujeres deberían ser las únicas pilotos, las únicas que deberían manejar aviones. Porque cuando se pierden, las mujeres sí preguntan. Nosotros no. Los otros, como pilotos de aviones, estamos perdidos. Sí, hermano, estamos como perdidos. ¿Será que llamamos a la torre de control? Para que denme un ratito más. Y claro. Entonces, eso, lo más triste es que ni siquiera nos está, hoy en día, permitido preguntar porque ya nos están clavando GPS en todos lados. Entonces, en el carro uno va manejando y siempre hay la vocecita española. A 400 metros gire a la derecha. A 500 metros en la primera salida de la rotonda. Recalculando ruta. Y bien, chévere, porque ya no nos perdemos. ¿Pero es necesaria la voz española? Me pregunto. ¿No podría ser una voz colombiana como una, no sé, una actriz o una modelo? Natalia París. A 400 metros gire a la derecha. No, a la derecha. No, sí, a la derecha, a la derecha. Sigan escribiendo. Sigan haciendo preguntas en arroba Antonio Sanint. Ese es mi Twitter. Y entren acá y suscríbanse en mi canal. Chao. Si les gustó este video, compártanlo. Copien la URL o pongan acá abajo compartir. O si es de calendario B, pues share o lo que sea. O un like o un minolike. O comenten, comenten si les gustó, si no les gustó. Que quieren oír, que quieren ver, hacer preguntas. Todo lo que siempre quiso saber y su papá nunca le explicó. De hecho, todo lo que quieran. Si quieren más información, www.antoniosanint.com O manden un Twitter. Arroba Antonio Sanint. Como dicen, un Twitter. Mándame un Twitter. O un Twitter. O un WhatsApp. ¿Tú tienes un WhatsApp? Tú mandame un mensaje por el WhatsApp. Chateamos rico. O tú tienes Face.